Por instrucciones de la misma Madre de Dios, el secreto revelado en la Salet que entonces le confió a la niña vidente Melaní, tendría que permanecer oculto hasta 1858. Mientras que la Santísima Virgen le revelaba a Melaní el secreto, la niña podía ver los eventos que le eran narrados. En varias ocasiones, el Cristo crucificado que colgaba del cuello de Nuestra Señora de la Salet, también le hablaba a Melaní. Como caso particular y providencial, el secreto de la Salet es el único que cuenta con imprimatur, en este caso del obispo de Leche. El secreto fue dado a conocer en su texto completo en 1922 por el padre Lepidi, asistente perpetuo de la Sagrada Congregación del Santo Oficio. Una característica de este largo secreto es que no parece haber sido transmitido cronológicamente o en orden sucesivo, sino que fue narrado en un estilo cíclico con las mismas características del libro del Apocalipsis de San Juan, es decir, sobre un mismo fondo que es el final de los tiempos, en el que la Santísima Virgen ha narrado diversas visiones pero que al mismo tiempo son narradas desde distintos ángulos. Algunos de los textos del secreto son los siguientes. Los jefes, los conductores del pueblo de Dios, han descuidado la oración y la penitencia, y el demonio ha oscurecido sus inteligencias. Dios permitirá al antiguo serpiente poner divisiones entre los soberanos, en todas las sociedades y en todas las familias. Los libros malos abundarán en la tierra y los espíritus de las tinieblas extenderán por todas partes un relajamiento universal en todo lo relativo al servicio de Dios. El vicario de mi hijo tendrá mucho que sufrir porque en un tiempo la iglesia será entregada a grandes persecuciones. Esta será la hora de las tinieblas. La iglesia tendrá una crisis espantosa. He aquí el tiempo. El abismo se abre. Entonces el agua y el fuego purificarán y consumirán todas las obras del orgullo de los hombres y todo será renovado. Dios será servido y glorificado.